Llegó el frío del invierno, lluvia de luces ha caído Llenando las calles de color, los niños se llenan de ilusión Los hombres piensan en ser mejor, se oyen cantos navideños Ha nacido el Salvador, noche de paz, noche de amor Pero se ven tan solos en las calles, los hombres esclavos del dolor Jesús nació, la Navidad llegó Es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor Jesús nació, la Navidad llegó Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón Esta cena trae recuerdos de una cena en el cielo Los regalos del misterio De un regalo que se te dio Verdad de lo amor, a ti y a mí Jesús nació, la Navidad llegó Es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor Jesús nació, la Navidad llegó Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón Él es amor, tu salvación Él es amor, tu salvación Y Él quiere, quiere vivir Por siempre en ti Por siempre en ti Jesús nació, la Navidad llegó Jesús nació, la Navidad llegó Jesús nació, para tu paz, para tu amor Jesús nació, la Navidad llegó Jesús nació, la Navidad llegó Indítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón Jesús nació, la Navidad llegó Oh, 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 oh Y quítanlo a tu corazón